Pueden hacer gente con malformaciones graves en un Estado que no se hace cargo de ellos, que condena a las madres. Ana, vamos a ver, yo creo que... Eso es gravísimo. Bueno, es tan grave que ni siquiera creo que lo debamos discutir porque lo van a quitar como una concesión que se negoció. Ana, no te adelantes que lo quitan, que piensas, que digas, porque te estás cometiendo el garante de todo el mundo. Tú no te representas sin a ti, lo que representas, desde luego... No, a mí no, a los colectivos que estamos, efectivamente. Pero no a todo el mundo, quiere decir que yo estoy... Tú tampoco, Antonio, yo tampoco. Y al 75% de la opinión pública española, ¿eh? Perdona una cosa, ¿sabes la diferencia entre lo que tú planteas y lo que nosotros planteamos? Sí, no he planteado nada todavía. Que nosotros no nos metemos en lo que tú puedas representar, con todo respeto. No, espera, lo que acabas de decir es la base de este asunto. Lo que nosotros podamos representar o no, es la libertad de hacer con nuestro cuerpo, con su cuerpo, lo que nos da la gana. Si tú quieres meterte en nuestra vida, que es diferente. Si quieres hacerlo más dinámico, como dice Manolo, de esta forma, encantado que yo me ponga a interrumpir, lo hago muy, muy bien. Yo no he hablado sin a nivel individual. No he hablado ni a la representación. Le he dicho a ella que no puede ser garante de todo el mundo, sino de lo que piense. Yo no lo soy, si no lo he dicho. Es que yo no lo he dicho, pero lo que aquí sí quiero decir es que el aborto es un acto médico.